28 empresas regionales se vincularon a la segunda micro rueda de empleo de la Agencia Pública de Empleo del SENA en Nariño. Que básicamente es un proceso mediante el cual se lleva a cabo el encuentro entre empresarios y buscadores de empleo. Las empresas de la ciudad de Pasto 28 en totalidad nos han posibilitado un sinnúmero de vacantes en diversos oficios a nivel profesional, a nivel auxiliar y operativo para sacarlas a colación de todos los interesados y buscadores de empleo. Las cuales pues mediante el llamado y la invitación que hemos realizado a las personas que diariamente nos visitan en nuestras instalaciones. En la rueda de empleo se ofreció oportunidad a profesionales en economía, sistemas, agronomía y personas con oficio de panaderos, auxiliares comerciales, carpinteros, conductores, secretarios, etc. Se realizarán tres micro ruedas más en lo corrido de este año. De aquí en adelante vamos a llevar a cabo tres micro ruedas más, una en Tumaco, otra en la ciudad de Ipiales y la última para el mes de octubre. Precisamente para tener en cuenta la parte de fin de año que es un movimiento masivo que se presenta en el sector comercio, tenemos a bien llevar a cabo la última micro rueda aquí en la ciudad de Pasto. Gracias. Gracias. Gracias.